Muy buenas querida audiencia, bienvenidos de nuevo a Barrio Oscuro TV. Hoy les traemos una pedazo de joya oculta que ha vuelto a hacer rugir los motores, especialmente en la PS3. Te despierta de nuevo la nostalgia con Burnout Legends. Un clásico que viene en primicia remasterizado para su PS3. Ya ver, hemos intentado convertir los más clásicos como es el Net for Speed Most Wanted 510. Buen Net for Speed Underground Rivals, pero ya saben todos los problemas que hay a la hora de remasterizar juegos de PSP para PS3, si es que muchos no valen. Pero hoy venimos con un juegazo que tuvo un montón de ventas y que hizo temblar las calles de las PSP. Básicamente ahora vuelve con una jugabilidad más fluida para la pantalla grande de su PS3. Entonces, ¿están listos para revivir todas esas emociones de la velocidad? Subanse al viaje y veamos los detalles más curiosos. Motor de juego, países de lanzamiento. Y sobre por qué deberían apoyar esta sección, tanto si son fanáticos de los videojuegos como de los juegos de carrera. De los juegos raros, de la pura adrenalina. Y sobre todo, para que siga creciendo la comunidad de PS3. Sección única de Barrio Oscuro TV. Empecemos hablando del motor de juego. Burnout Legends fue construido originalmente usando el potente motor Renderware. Que permitió a Criterion Games crear esos impactantes choques y esa velocidad de vértigo que todos recordamos. Ahora, en esta versión remasterizada para la PS3. El juego no solo se ve mejor, sino que se siente más fluido. Con una pequeña mejora notable en las texturas y la iluminación. Cada chispa, cada derrape y cada choque son una delicia para los ojos. Pero, ¿sabían que este juego no se lanzó en todos los continentes? Burnout Legends solo llegó a donde siempre, América Europa. Donde la saga siempre ha tenido una base de fans muy sólida. Sin embargo, en Asia se lanzó especialmente en Japón. Pero el lanzamiento fue muy muy limitado. Lo que hace de esta versión una pieza bastante codiciada entre los coleccionistas de la comunidad asiática. ¿Y qué más podemos decir de este juego? La mezcla de las pistas de coches de los primeros títulos de Burnout hace que este juego sea un Best Up. Uno de lo mejor de la serie. Adaptado perfectamente para la PS3. Así que, si son fans de los modos Crash y el Road Rage, prepárense para disfrutar de horas y horas de destrucción en la pantalla de su televisor. ¡Gánese chicos! ¡Yo soy el jefe y salgo primero! Y ahora si este vídeo les ha despertado las ganas de saltar de nuevo al volante y experimentar el caos de Burnout a alta velocidad. No se vayan sin dejarnos un like y compartir con la comunidad de la PS3. Por favor, no se vayan sin suscribirse a Barrio Oscuro TV si aún no lo están. Porque aquí también traemos contenido retro y además así contribuyen enormemente a que se siga desarrollando la comunidad de la PS3. ¡Chamacos! ¡Que ya somos los últimos supervivientes de la séptima generación de consolas! Así que sigamos sobreviviendo y creando más contenido. Déjennos saber en los comentarios cuál es su recuerdo favorito de la saga Burnout. O también qué juegos les gustaría ver remasterizados en próximos episodios. Y recuerden que si se puede convertir, se convertirá. Y ahora gente del barrio, nos vemos en la próxima carrera. And remember, keep it playing, we can. ¡Nos fuimos! Y por costumbre del canal, no nos vamos sin probar el contenido. Así que vamos allá. Ahí están señores, cargando, testing, testing. Vamos allá. Vale, vamos a saltarnos el trailer. Vamos a la prueba directa. Ahí está, como ven, calidad 2005. Nosotros ya cargamos perfil, porque ya lo teníamos. Y vamos a echar una carrera rápida. Para que vean que funciona. Para que vean que está todo bien. Vamos a ir, prueba única. Recuerden que aquí se acelera la X. Que los botones R2 y R2 de poco sirven, porque en la PSP no los hay. Pero que coche es este, pero si no, corre, tron. Bueno muchachos, con esto cerramos el vídeo. Pronto les caemos con nuevas entregas y les damos una pista. Lo que se viene para el próximo episodio de PKG Retro es de PSP, sí. Pero tiene una calidad gráfica enorme. Muchachos, les caemos muy pronto. Un saludo a todos. Gracias por hacer lo posible. No fue más.